Estupendo. La convocatoria fue sumamente exitosa. La gente la pasó, requete bien, todo el mundo se fue con premios. Y bueno, el objetivo se cumplió, que era poder recaudar fondos para la institución. Pero la verdad, un agradecimiento enorme a la gente del Club de Leones. Porque el Club de Leones no solo nos ayuda a nosotros, ayuda a instituciones, a gente enferma, a gente con problemas. Así que verdaderamente me voy a aprovechar de este medio para darle un fuerte abrazo a los hermanos Leones y que puedan continuar con esta gesta de humanidad. En cuanto a los fondos, se recaudaron con el juego, pero también de distintas formas. Se trató de conseguir todo lo que se podía para recaudar fondos. Exactamente. Mira, hubo remates, venta de comida, ya sea en la parrilla o en la cafetería. Había, bueno, rifas, sorteos y no sé qué más. Hubo buenos remates, sobre todo remates, porque Julio Patiño del Club de Leones se encargó personalmente que hasta la última galletita que había fuera rematada, subastada. Así que verdaderamente fue entretenido, lindo, muy bueno. Bueno, recién decía, motiva a que se sigan desarrollando este tipo de actividades para que la gente se divierta y pueda colaborar, ¿no? Exactamente. Y yo recién cuando me tocó hablarle al público, les decía que cuando se hagan trivias del Club de Leones, siempre están destinados a una obra de bien. Que este público se tiene que convertir en público estable, porque se pasa bien, es económico y se está ayudando a alguien o alguna institución. Así que apoyar al Club de Leones que va ayudando a otras instituciones. Y la verdad es que mucho trabajo, muy contento por el trabajo que hicimos, tanto la biblioteca como el Club de Leones y el Club Leo que también colaboró muchísimo. Pero bueno, siempre contento porque terminó, terminó 10 puntos y la verdad que muy contentos que estamos todos. Ya es una costumbre todos los años un armate equipo, pero esta vez fue numeroso, ¿no? Con muchas mesas. Muchísimo, es un quilombo hermoso, pero la verdad es que esperamos seguir haciendo, que sea más de uno, seguir colaborando cada vez con más instituciones y que cada vez nos conozcan más y cada vez tener más gente trabajando con nosotros. Hace muy poco tiempo asumiste como presidente y ya tuviste dos obras muy importantes. Esta es una y la otra es la entrega de las camas, ¿no? No, la entrega de las camas la verdad es que la ligué bastante de rebote, porque bueno, pasaron cuatro presidentes antes que yo esperando y bueno, como si fuese una lotería salí sorteado. Pero como obra, esta vendría a ser mi primera obra importante y la verdad es que estoy muy contento porque salió muy bien. La idea es hacer muchas actividades, meter la juventud tuya y trabajar mucho en este año que te toca. Sí, poner mucha fuerza, poner juventud, tratar de incorporar chicos más jóvenes, poner sangre nueva, que la verdad es que es bastante difícil porque bueno, no todos los jóvenes encuentran por ahí la garra o el empuje que estamos tratando de poner, pero bueno, la ilusión y la intención es esa, que haya más jóvenes trabajando con nosotros. Vos venís del Club Leo, que también es un semillero de esto, ¿no? Y yo estuve en el Club Leo, estuve un par de años en el Club Leo trabajando con ellos, siempre mirando al Club de Leones en realidad, siempre tuve muchas intenciones de estar en el Club de Leones. Gran parte de eso por mi abuelo, Carlos Patiño, que fue uno de los fundadores del Club de Leones Fátima Pilar y que siempre estuve mirando eso y apuntando a eso. Bueno, entonces vamos a estar atentos a todas las actividades que hagan, sabés que este es un lugar donde vas a poder difundir. Bueno, yo estoy muy contento, la verdad, también por eso también. Espero verlos muy seguido porque espero hacer muchas actividades y espero que mucha gente siga viniendo y que cada vez seamos más. Y bueno, otra vez, el Club de Leones siempre está abierto y esperamos contar también con más gente trabajando con nosotros.